Este video es patrocinado por Babel Retro Games, videojuegos de todos los tiempos, figuras de colección y más. Este video es traído a ustedes gracias a HeinerHeaven.cl Hola amigos, sean todos bienvenidos a la primera Reseña Pajera. Sí, este título tan honesto viene a raíz de que definitivamente me encuentro muy escaso de tiempo para hacer las reseñas como las hago habitualmente. Y bueno, me he encontrado en el dilema de que me gusta mucho reseñar juegos, hablar de ellos, dar mi opinión, hacer un poquito de análisis. Pero, lamentablemente no tengo el tiempo para hacerlas tan editadas, guionizadas y no, definitivamente para el youtuber promedio que no vive de esto es muy jodido llevar ese ritmo que tienen los más pro, digamos. Así que para mantener el canal surtido de este tipo de contenido he venido a realizar este espacio honestamente llamado La Reseña Pajera. Porque también estoy harto, harto, harto de las horas de edición. Y creo que no vale la pena darse tantas vueltas para decir lo que tengo que decir. Así que vamos allá, la primera reseña pajera de Pipe Retro Gamer es Street Fighter 2010. Juego muy conocido por su dificultad, ¿no? Pero bueno, ya llegaremos a ese punto. Street Fighter 2010 es un juego lanzado para el Super Nintendo. Para el Super Nintendo, sí, partimos bien, para el Nintendo. Para el Nintendo NES. Fue lanzado en agosto de 1990 en Japón. Y comenzó a llegar al resto del mundo, primero a Estados Unidos en septiembre del 90. Bueno, este es un juego difícil de describir. Es como de plataformas mayormente, sí. Mezclado con algunos elementos de run and gun, por así decir, como Mega Man. Ya que el ataque principal de nuestro personaje son patadas y golpes que lanzan ondas de energía. Y de hecho, estas ondas de energía son lo que golpea a los enemigos. Si un enemigo está demasiado cerca de tu pierna o de tu puño, no le va a hacer daño. El ataque va a pasar de largo. Pero bueno, me estoy desviando. Vamos con la historia primero de este juego. Street Fighter 2010 The Final Fight. Título sumamente confuso. Ya que por aquellos años estaba... ¿Cómo se llama? Tanto la franquicia Final Fight de Capcom como la franquicia Street Fighter. Ambas en su época dorada, ¿no? En los arcades. Y este es un juego que mezcla ambos títulos sin tener que ver mucho con ninguno. Bueno, en Street Fighter 2010 controlamos a Ken. Ese es nuestro personaje, Ken. Que después de ganar el torneo Street Fighter, se volvió científico. Y junto a su amigo Troy, desarrolló una sustancia llamada el Cyboplasma. La cual permitía desarrollar habilidades extraordinarias en diversas formas de vida. Claro que algunas relacionaban muy mal y se volvían extremadamente violentas. Entonces, alguien asalta el laboratorio, mata a Troy y Ken emprende una travesía intergaláctica para... ¿Cómo se llama? En busca de venganza, ¿no? Para encontrar al ladrón, al asesino de Troy y ladrón del Cyboplasma. Él mismo para este efecto se realiza implantes cibernéticos para estar a la altura del desafío. Pero, sí, lo que les acabo de contar parece una historia sacada de un capítulo de Tío Grampa, weón. No sé. Es una wea tan abstracta. Y, o sea, la verdad es que no tiene nada que ver con Street Fighter esta wea. De hecho, en Japón el protagonista no era Ken, sino Kevin. Así que tenía incluso menos que ver. Tenía incluso menos que ver, ¿eh? Para cagarse de la risa un rato. A ver, igual es un juego con un nivel de producción bastante alto para el Nintendo. De hecho, como se llama, tiene en varias partes del juego cortes para escenas cinemáticas de diálogo. Así como al estilo de Ninja Gaiden. Cosa que se aprecia, que se valora bastante en juegos de este tipo. Bueno, ¿qué les puedo decir del estilo de juego? Como les contaba al principio, los ataques principales de Ken son patadas y puños que proyectan como ondas de energía. Y es con eso que golpeas a tus rivales. Tienen ángulos muy extraños. Los controles son complicados en este juego. Y pueden ser una barrera de entrada importante. No es fácil acostumbrarse. De hecho, con las patadas... Con las patadas lanzas proyectiles hacia arriba. Como en una... ¿Cómo se llama? Con una trayectoria elíptica. Con los golpes de puño disparas de frente. Y también puedes saltar haciendo como un moonsault hacia atrás. Y en medio de ese salto disparar un proyectil hacia abajo. También puedes disparar cuando saltas. Y incluso hay un ítem que te permite usar una sonic kick. Cuando haces el moonsault normalmente... Pues se agrega una sonic kick. Que no sirve para nada. Es más inútil que el bastón de Mr. Jekyll and Mr. Hyde. La verdad es que lo encontré cool cuando obtuve este ítem. Pero no... No, jamás he podido aceptar un golpe con ella. Más encima te aparece por primera vez en una batalla de jefe. Y tú dices, guau, aquí está la mía. No, no es así. El diseño de niveles, bueno, es... Bastante caótico. A decir, ¿verdad? Tienes algunos niveles en los que es una batalla uno a uno contra un jefe. Que lastimosamente todos se llaman target. Como objetivo. No tienen un nombre propio. Y es bastante... Es penoso porque algunos de ellos tienen bastante personalidad, digamos. El hombre planta, el tipo ese con la garra gigante metálica. El demonio escorpión volador del principio. O sea... Es jodido, es jodido. De hecho, en los primeros niveles, en los primeros dos por lo menos, tienes enfrentamientos uno a uno. Y luego, en el tercero, es un nivel de plataformas con scrolling. Donde la pantalla va avanzando sola. Cuando ya creías que el juego iba a ser todo así, ¿no? Hay niveles donde te tienes que trepar por unas cascadas de mocos. Otros niveles que tienes... Donde no hay un jefe en específico, sino que... Solo tienes que eliminar un cierto número de blancos. Recuerdo también otro muy especialmente difícil. Que es una cascada de arena. Por la que tienes que emprender el descenso, digamos. Y mientras tanto te van apareciendo enemigos. Desde ángulos bastante jodidos. La verdad es que el juego no me lo conseguí terminar. Es un juego súper difícil. Es difícil, sí. Pero no impenetrable. Que es otra cosa de la que quería hablar. Que es la dificultad. Hay mucho maricón en internet comentando juegos. La verdad. Los gringos sobre todo. Bueno, ay, qué juego más difícil que la guada. Que el Ninja Gaiden es súper difícil. Son juegos difíciles de terminar. Pero no son juegos impenetrables de lo difícil que son. Impenetrable me refiero a que... No puedas avanzar más allá del primer nivel o del segundo nivel. A mí me parece mucho más difícil... Avanzar por un juego como Ghosts and Goblins. Que este. Battletoads. Que de por sí es un juego bastante mal hecho también. Escuchaba el comentario y tiene toda la razón. En un podcast de mi sensei ratón. Que debieran ver ustedes también. Un podcast acerca de los juegos difíciles. Pero me estoy desviando. Sí, dificultad es un desafío mayor para un plataformero. La verdad. No debiera ser bien honesto. Si no eres muy bueno en los juegos de plataformas. Quizá debieras pasar de este. O si quieres volverte bueno. Debieras tomarlo. Debieras tomarlo. Porque, bueno. También es bastante largo. El juego tiene 19 niveles. Bastante difíciles de pasar la mayoría. En cuanto a gráficos. Está bien a la altura del NES. Aunque la paleta de colores no es muy vivida. Son colores más bien apagados. Es medio... Fome visualmente. Yo diría. No deslumbra como un Mario 3. O como un Kirby's Adventure. Por ejemplo. Y el sonido yo creo que es lo más destacado de este juego. Las tonadas. La música es... Pero espectacular. Realmente. Me gusta mucho la... Sobre todo el... Bueno, a ver. El tema de entrada es maravilloso. El tema de la abertura. El tema del primer nivel. Y el del tercero. Destacan muchísimo. Muchísimo. Así que sí. Eso. Un recomendado para aquellos que gustan de un gran desafío. Este no es un juego para cualquiera. No es un juego para cualquiera. Definitivamente no. Así que sí. Para concluir. Les diría que Street Fighter 2010 es como un mamarracho. Un mamarracho que toma el nombre de una franquicia famosa para aumentar sus ventas. En sí es entretenido y muy difícil. Pero no digo que sea un mamarracho por lo malo. Sino que... Porque es un juego que nada tiene que ver con el nombre que se le puso. Y eso. O sea... Difícil, sí. Pero es penetrable. Puedes entrar. Realmente solo la batalla final es algo cercano a lo imposible. Donde tienes que matar a prácticamente cinco jefes y dos formas del jefe final. Con un solo timer, digamos. Pero hay gente que lo consigue. Así que tampoco es... No sé, bueno. Es un juego de los plataformeros más difíciles del catálogo del NES. Pero no un desafío imposible. De hecho tienes vidas infinitas. No tienes continuos limitados. Así que... Bien. Me gustó. Lo disfruté. Disfruté jugarlo la verdad. Pero... Eh... Requeriría bastante tiempo para llegar a terminarlo. Así que eso muchachos. Sin más. Espero que hayan disfrutado esta reseña pajera. Sin editar. Sin editar el audio. Sí. Las escenas de juego van a ir igual. Porque yo me estoy jugando los juegos completos. O casi completos. O hasta donde pueda llegar para hacer esta reseña. Así que eso muchachos. Si les gustó. Esta reseña pajera. Compártanla. Con otros amigos pajeros. Eh... Denle me gusta. Y si es la primera vez que ves uno de mis videos. Suscríbete a mi canal. Eh... Aparte de estos videos. Que no son tan frecuentes. Hago directos los lunes. Y los viernes. Eh... Los viernes intento enfocarme en retro. Eh... Cosa que últimamente no he estado cumpliendo. Pero... Vamos a... Vamos a retomarla. Sí. Esta semana. Y los días lunes estoy haciendo generalmente juegos más... Más modernos. De... Digamos. Play 2. Wii. Etcétera. Sin más amigos. Muchas gracias por ver este video hasta aquí. Y nos vemos en un próximo video. Chau chau. Chau chau. 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 Gracias por ver el video.